Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde nos acompañan, primero las damas, Ana Martínez. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Ya va siendo hora de que las mujeres... Tengo asiduas invitadas, ¿no? Rosa, María Costa, Belén. Pero me gusta ir incrementando los invitados en el aspecto femenino. Bienvenida. Joaquín Maestre, buenas tardes, bienvenido. Y Juan Carlos Carrillo, buenas tardes, bienvenido. Me gustaría comenzar la entrevista con ustedes sobre un tema que, como dicen, caperro viejo son pulgas, ¿no? Sí. Y salió el otro día una noticia en la prensa el domingo, ¿ok? Y en la sexta, que ya podía sacar algo bueno también, ¿ok? Una noticia de que en Murcia, en Alhama, la empresa El Pozo, sacrificaba animales no aptos para el consumo, ¿no? Y eso de alguna manera generó una alarma social importante, creo que fundada, y malestar, porque parece ser que no es totalmente cierto lo que comentaron. Eso le causa mucho daño a la economía, sobre todo una economía saliendo de una crisis como la que tenemos en este momento, ¿no? Y me gustaría la opinión de ustedes, ¿qué piensan de esa noticia? ¿Qué piensan si es prudente, si no es prudente, si uno no tiene que documentarse más, no tiene que informarse más para hacer una noticia? ¿Y si todo, si todo vale? ¿Cualquiera de ustedes? Sí, evidentemente todo no vale. Y que, digamos, un investigador, un periodista de la categoría que lo es, el éboles, pues debería informarse con más. Yo creo que lo más probable es que no esté suficientemente informado, pero no descarto la posibilidad de que hubiera alguna matiz de mala fe, de intención, de desprestigiar un poco los productos murcianos, decir, y eso, porque claro, lo que es evidente es que al pozo, yo no sé, yo la verdad es que no conozco muy bien el interior de la empresa, conozco a su dueño por unas relaciones personales, pero realmente lo que no se le puede reprochar es que no lleva un control de calidad rigurosísimo de todos los productos que ellos procesan. O sea, tiene granjas concertadas con autónomos y tal y igual, pero sus especialistas, sus veterinarios, todos están encima de la explotación. O sea, que realmente parece ser, según ha contado Juan Carlos, pues que era un sitio donde los que salían, los que se ponían enfermos, los formaban ahí para precisamente proceder a un sacrificado con arreglo a las normas que se rigen en Europa sobre este tema. O sea, que yo considero que esto roza un poco. Yo recuerdo que hace muchos años que hubo la noticia aquella de que los edulcorantes eran cancerosos y lo que estaba detrás de eso eran las azucareras que estaban viendo que se estaba disminuyendo su, digamos, su mercado, ¿no? Y entonces, pues realmente, yo no sé, no puedo constatar de que haya sido algo en ese sentido, pero no me extrañaría porque las guerras comerciales son muy sucias. Yo vi el documental y en lo que él se fundamentaba la noticia, realmente, es una cosa que uno ve a todas luces que no era el mensaje que pretendía dar. No era eso, había un interés solapado en ello. Yo no vi el programa, Marta. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo lo que me consta es que todas las granjas que hay en la región siguen toda la normativa que dice la ley y lo que parece ser yo, el documental no lo vi, solamente he visto algún trocito que han colgado en internet a raíz de toda la polémica que ha sufrido a este tema. Y sí que parece que ellos enfocan una granja con los animales en mal estado, pero esa granja, concretamente, que existe, puesto que lo han podido grabar, parece ser que los expertos dicen que cuando un animal está en mal estado, nace con una deficiencia, con una morfología, cualquier cosa de estas, lo apartan del resto de los que están sanos para hacerle un estudio e intentar si pueden sanarlo, igual que cualquier ser vivo, e intentan ver si el animal con una serie de tratamientos puede mejorar o no, o incluso estudiar por qué tiene esa deformación, y esperar el tiempo prudente para sacrificarlo. Por eso es tan llamativo esa granja que sale en televisión, porque claro, cuando ves esas imágenes y dan a entender que esos animales pueden llegar a nuestra casa, a nuestra cocina, pues lógicamente la gente, pues hay una alarma social, y la verdad es que es penoso que se desa esa imagen, y sobre todo enfocado en nuestra región, cuando muchísimas personas viven de este sector. Y aparte estamos hablando de una empresa que con sus defectos que los puede tener como cualquiera, como cualquiera seguramente, pero una empresa líder, una empresa de una calidad probada y una empresa que le da trabajo a muchísimas personas, y que hasta este momento nadie había cuestionado la calidad de sus productos, y menos en la forma en que este hombre lo ha hecho. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos? Bueno, en líneas generales, lo mismo, yo no vi el programa, pero viendo la imparcialidad de la secta algunas veces, y del personaje, me puedo creer... La imparcialidad. La imparcialidad que tiene el personaje, me puedo creer cualquier cosa, pero vamos a ver. Yo he hecho un comentario de un señor en Facebook, que sabe lo que es la cría de los cerdos, entonces lo que han comentado, vamos a ver, el pozo mata miles de cerdos a diario. Creo que 5 o 7 mil, me parece. Miles, no te voy a dar el dato exacto porque ahora mismo no lo sé. Se puede investigar la política de contratación del pozo, se puede criticar, pero criticar del pozo los estándares de calidad que tiene, o criticar los controles sanitarios, pues no se lo tiene el casuelo a manteca. Pero es que es muy gracioso ver en las redes sociales personas de la zona A o vecinos nuestros que, siendo conscientes todos del trabajo que da esa empresa, tanto directos como puestos directos como indirectos, los criaderos que maneja, fue una de las salidas para mucha gente con la crisis, con la construcción, de pasarse a ese sector. Es muy gracioso que estén defendiendo al cerdo antes que a la persona. No he dicho con esto que haya que maltratarlo ni hacerlo sufrir lo imprescindible. Hacerlo sufrir lo imprescindible, eso es lógico. Pero que esa granja que viene el señor Évole a firmar, a firmar, donde como dice Ana, son granjas, o son zonas puntuales donde el cerdo que no hace con deformidades, cuando enfermedad, lo tienen que llevar, centralizarlos, no se los controles que pasarán directamente y una vez que no son recuperables, se sacrifican y tienen que estar situados en un sitio específico. No soy ningún profesional del pozo, ni conozco a la empresa a fondo, pero hay unos pilares básicos que cualquiera que conozca a la empresa, incluso si es un trabajador, podrá echar pestes a nivel laboral de la empresa, por lo que sea. Pero a nivel calidad, por favor, ¿qué ocurre? Que esto es un señor de Galicia y en Galicia el producto del pozo no va a comprar. Claro, por supuesto. Entonces la pregunta del millón es... Y en el exterior menos todavía. La pregunta del millón es si el señor Evole no tiene otra cosa que hacer que venirse a Murcia a sacar una granja de ese estilo. ¿En qué medida nos afecta eso a nosotros como ciudadanos de Murcia? ¿En qué medida nos puede afectar eso? Que una empresa... Ese sector aquí en Murcia es importantísimo. O sea, vive mucha gente de eso y realmente cualquier ataque que a una marca que a veces se queda a lo del pozo pero se queda de Murcia, pues supone realmente un perjuicio porque la gente actúa en cuestiones de alimentación con un carácter muy preventivo y siempre van a un poco a la desmedida y además es lógico porque como también es verdad que por otro lado nos meten mucha porquería pues realmente por lógico la reacción es normal. Pero... Tengo que reconocer satisfactoriamente que cuando surgió la noticia concretamente lo que yo tengo cerca que controlo en medios y así la gente respondió muy satisfactoriamente. La gente no se creyó en ese hulo y la gente siguió apoyando al pozo. Me parece una cosa... Pero porque estamos... Perdona, porque estamos en una zona donde como yo te digo la gente conoce la empresa conocemos, sí, sí. Y se defiende y se sabe defender pero el gallego no conoce la empresa. También, pero lo que pasa es que a favor del gallego está en que como dirá bueno, si la empresa de Murciana y los murcianos la defienden quiere decir que no lo estará haciendo tan mal. Digo yo, ingenuo, ¿no? Pero es que tampoco no tenemos que basar solo en el pozo porque el pozo es la empresa que lo comercializa. Pero ¿cuántas granjas hay en Murcia que son las que crían el cerdo? Y unas dependerán del pozo y otras dependerán... Otras venden directamente a los mataderos que hay en toda la zona y demás. Y entonces no es solamente el pozo. Que el pozo... A lo mejor ellos han querido hacer esto documental en contra del pozo por algún motivo no lo sabemos pero están afectando a todo lo que es el sector y hay muchísima gente que vive del sector. Hay 4.500 personas creo aproximadamente que vive directamente de... Son trabajadores directos del pozo pero hay una serie de granjas que indirectos hay miles de personas que viven de él y luego todo el tema de granja y demás que son autónomos pequeños autónomos pequeñas empresas que tienen su propia granja que pueden vender tanto al pozo como a otras empresas y a esos también están afectados porque realmente donde han atacado es ahí. Dice por ahí que calumnia que algo queda. Vamos a ver si en este caso no es así. Otro tema que... Perdón, ibas a comentar algo, Juan. No, no, no. Otro tema que me interesaba conversar también y ahora contigo aquí como mujer es el problema de la violencia de género. Yo creo que aquí no pretendemos porque ojalá buscar la solución a ese problema porque es un problema muy complejo pero yo creo que nunca es suficiente dejar de alertar y aquí hoy yo también quisiera generar un poco de alerta sobre eso. Lo último fue una mujer en Guadix recientemente que también murió golpeada con un martillo por su marido. Yo no sé de verdad que no sé qué pasa por la cabeza de algunos sinvergüenzas cuando se atribuyen la propiedad de una mujer y la violencia de género es terrible. Ana, ¿qué podemos hacer contra eso? ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que el problema está en la educación la base fundamental de que pasen o sigan pasando estas cosas. A ver, para mí personalmente creo que el que la mujer haya avanzado tanto en la sociedad y que se haya integrado en todos los niveles pues para según qué hombre eso todavía no lo han llegado a aceptar y entonces cuando una mujer se siente un poquito más libre y se quiere salir de esos cánones que tú eres mía es cuando se llega a esta barbaridad ¿no? Pero bueno no sé qué habrá dentro de las cabezas de esos hombres que hacen eso no se puede justificar de ninguna manera ¿qué hacemos? A ti como mujer ¿qué te gustaría que se hiciera? Tú dices bueno yo porque me imagino que muchas veces has pensado en esto porque eres mujer también pues a mí me gustaría que se hiciera esto y que no se está haciendo ¿qué te gustaría que se hiciera? De repente una ley mucho más severa más eficaz o revisarla para que cambie no sé A ver yo creo que en el tema de a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir o alguna gente le puede llamar mucho la atención en el tema de las separaciones por ejemplo cuando la ley ha avanzado tanto hacia favor de la mujer a veces también provoca en el hombre esa no sé estado de locura ¿no? en un momento determinado porque siempre los hijos sobre todo que es la máxima disputa entre el hombre y la mujer cuando hay una separación pues la ley favorece siempre más a la mujer cuando se tendría que hacer una igualdad si queremos una igualdad la queremos para todos y por supuesto ya basándonos o yéndonos al término este de lo que es cuando ya hay una agresión o había en anterior en una pareja agresión por una de las partes pues lógicamente el control policial pues debe ser mucho más exhaustivo y estar esto de que hay una orden de alejamiento a mí me hace un poco de gracia la orden de alejamiento porque la orden de alejamiento es como provocación todavía si es que como controlas tú a una persona cuando tiene una orden de alejamiento de a 100 metros a 500 metros es que eso es no sé hasta qué punto eso es válido porque en un momento dado y de hecho los casos que se ven continuamente resaltan la orden de alejamiento un día y la matan a la persona y ya se acabó la historia ¿no? llegaremos algún día Joaquín a ver a no ver noticias yo creo que no porque la seguridad plena nunca existe nunca existe ahora aquí hay que distinguir un poco el aspecto puramente legislativo que yo creo que está bastante regulado incluso algunos juristas opinan que incluso se han pasado en el sentido de que incluso llegan destruyen la presunción del hombre muchas veces en estos casos pero bueno bien como quizás ahora pues transitoriamente pues vamos a admitir que eso yo creo que ahí está un poco indica ahí que ahí hay la falla bueno no yo creo que el marco legislativo es adecuado o sea lo que es evidente es que los políticos se han preocupado mucho por este tema y han procurado llevar la regulación a donde ellos han creído que había que llevarla incluso por eso comentaba que incluso en algunos casos algunos juristas opinan que hasta se han pasado un poco otra cosa es la gestión de esa propia normativa y la dotación presupuestaria porque implica siempre en este caso yo la orden de alejamiento es una medida lógica o sea lo que es evidente si tú no quieres que un hombre agreda a su antigua mujer o pareja o lo que sea pues lo que tiene que hacer es decirle usted no te puede acercar a menos de 500 metros eso es no que sea efectiva o no sea efectiva que si las pulseras que si todo eso pues eso es una cosa que lógicamente lo que no podemos poner es que cada elemento al elemento al que se le haya dado la orden de alejamiento ponerle un digamos un agente al lado para que lo controle eso no es viable y por lo tanto la falla yo creo que efectivamente como tú has dicho es en el aspecto educacional que yo creo que eso digamos existe una herencia genética respecto al machismo porque la existe procedemos quizás yo creo que incluso hace menos de 50 años quizás no existía esa mentalidad de igualdad de géneros incluso en algunos casos en un excesivo paternalismo respecto a la cuestión de la mujer que claro unos sectores de la sociedad lo interpretaban así y otros lo interpretaban como dominio sobre la mujer o sea lo que es evidente es que en el aspecto social es donde realmente hay que incidir y yo creo que esto es un problema de educación de educación y de masacar un poco eso no va a evitar que haya casos porque lo mismo que no se puede evitar que haya casos de robo o de corrupción o de lo que sea pero lo que se viste es que si recrudecer las penas yo no sé eso porque no soy penalista siempre hay que digamos la cuestión ese es un tema muy delicado que hay que la pena el aspecto disuasorio no está yo para mi opinión no está bien tratado el código digamos no lo trata bien porque se fija mucho en el aspecto de residencia pero en el tema de disuasión pues no la verdad es que yo no lo veo se habla mucho de que si las penas tienen que ser digamos para reinsertar al delincuente bueno también tienen que ser tiene un efecto reparador y un efecto disuasorio lo que pasa es que hay que evitar que la persona se convierta en delincuente y eso tenemos que ir a la fuente la fuente es el colegio cuando tú en un colegio permites que el muchachito viole a la muchacha por cuanto se mete en su intimidad que es el móvil o ella siente que lo está halagando que le está halagando porque siente que eso es un indicativo de que la ama más algo está fallando cuando tú corriges eso difícilmente tendrás a adultos violadores y maltratadores porque lo estás enseñando en la base dicen que lo que se aprende con la leche se olvida con la muerte cuando tú a un crío le enseñas a ser una persona respetuosa de sus semejantes difícilmente habrá casos evidentemente pero difícilmente será un maltratador Juan Carlos cuando hablo de estos temas me gusta separar un poco el tema de la violencia la violencia hacia una mujer como a un hombre como a un niño de los derechos de la mujer pero los derechos de la mujer yo lo tengo muy claro soy una persona que parte de la base de que esta señora es igual que yo y yo soy igual que esta señora para todo aquí en esta mesa no pienso en lo contrario punto no 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 es que no pienso en lo contrario porque parto de la base de esa igualdad esa igualdad esos derechos están reconocidos como personas en la constitución en la legislación que como dice él de sobra legislación entonces yo cuando hablan de los derechos de las mujeres me da un poco la risa tonta porque la mujer tiene los mismos derechos que el hombre y parto de esa base cuando por ejemplo se dice que una mujer que se contrata cuando una mujer se la contrata cobra menos que un hombre habrá casos por supuesto que habrá casos que los hay lo que yo siempre me pregunto es una cosa sabiendo que el empresario mira tanto por el dinero el empresario mira por su empresa y por el ahorro como es posible que contratando más barato a las mujeres no haya más mujeres trabajando que hombres pues por la sencilla razón de que la mujer por naturaleza en la inmensa mayoría de los casos sigue tendiendo a quedarse en casa dentro de eso y dentro de esa naturaleza que manda la familia la mujer tiene que ser totalmente tiene que estar totalmente tiene que estar no tiene que ser totalmente o tener sus derechos o tener su facilidad el problema que creo que tiene la mujer es la que quiera trabajar conciliar trabajo y familia se gasta mucho dinero lo de la violencia yo solo quiero decir una cosa somos el país de Europa con menos crímenes en este sentido pero para mí consulo pero para mí tres es mucho ya consulo no es ninguno no es ninguno no es ninguno pero es que parece ser como decían un plan hace poco es que parece ser que por mucho que se intente que se trabaje que se destine dinero legislación parece que siempre va a haber un porcentaje por desgracia de casos como pasa el fin de semana o pasa los puentes que quiera o no 25 o 30 muertos tienen en carretera ¿no? yo creo que con el tiempo sigan reduciendo más los casos la educación es muy importante lo principal es la educación pero quiero hacer comento todo esto porque el día 8 de marzo hay una manifestación donde me ha llegado una documentación un manifiesto para completar me parece perioso que se mezclen varios temas dentro de un manifiesto donde se distorsiona temas de aborto temas de derechos laborales temas de derechos de violencia de género entonces no puedes hacer un pupurrí de todo y expresarte expresar una opinión yo el problema más grave que veo hoy en día es que cuando la mujer empieza a incluirse más fuerte en el mercado de trabajo que tiene su pleno derecho por supuesto se encuentra con ese problema hay mujeres que no pueden por ejemplo tener o tienen que priorizar el tener un hijo a esa carrera que tiene o a ese trabajo porque entonces para mí sería importantísimo que esa mujer que trabaja en su casa esa mujer que trabaja en su casa es un trabajo bastante serio y complicado que hubiese delectado una remuneración cuando yo digo por ejemplo que estoy en contra del aborto es porque defiendo la vida ¿no? ¿cuántas mujeres no se verán en la obligación aún con toda su pena de tener que abortar porque tienen que elegir entre su carrera su vida ¿me explico? si esas mujeres esa discriminación positiva que tampoco estoy a favor porque el hombre no da luz pero la mujer sí la mujer tendría que tener la posibilidad en su vida de elegir entre crear un hogar y dedicarse a su hogar o tener una carrera o trabajar fuera pero ese trabajo fuera que no le impidiese tener también su hijo ¿tú? perdona lo más grave que yo veo es que en España todavía no hay una legislación potente que defienda a la mujer hay que defender a la mujer porque el hombre no da luz la mujer sí bastante misión tiene entonces que una señora que decidiese crear un hogar y trabajar en su hogar y tener hijos tuviese no una ayuda no 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 ayuda ayuda en nada un pago mínimo de 400 o 500 euros mensuales en este momento en este momento Juan Carlos lo estás planteando tú desgraciadamente es una utopía no hay recursos no 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 hay recursos pero no hay recursos sí hay recursos pero están mal mal destinados no crees tú no crees tú que sería más fácil en este momento y perfectamente realizable y eso le pregunto a Ana que el marido la pareja asumiera el rol de la casa y de los hijos como lo asume la mujer de manera hasta que la mujer no fuera madre enfermera oficinista secretaria aparte estar bella todo el día y que el hombre llegara a la casa y que el hombre que la mujer contribuyera en la casa no sientes que eso si el marido se va a las 8 a trabajar y la mujer se va a las 8 a trabajar vienen a la misma hora salen a la misma hora y entran a la misma hora que role si lo que hay que hacer es más que nada conciliar cuando llega a la casa seguramente que la mujer tenga que preparar la feña y bañar a los niños y el hombre simplemente verá las noticias del fútbol muy posiblemente no digo que sea todo pero sucede si tenemos que mentalizar en ese sentido si si las cosas como sean perdón Ana me contestas al regreso del corte regresamos en unos minutos queridos amigos queridos amigos retomamos la tertulia tenías la palabra Ana o ibas a intervenir si a ver cada casa es un mundo ¿no? como dicen pero si pero si que es verdad que la mujer por naturaleza pues asume ese papel no porque se lo impone a veces en casa a lo mejor hay veces que se lo imponen según que casas por ejemplo mi caso no es pero que si que es verdad que por naturaleza al tener un hijo tú asumes ese papel y si que tiene tu trabajo fuera tu trabajo en casa tu ocupación con tu niño y es muy difícil conciliarlo todo porque yo realmente que trabajo fuera igual que muchísimas mujeres pues cuando llego a mi puesto de trabajo digo que bien porque descansa en el trabajo descansa no, no, para nada no descanso yo tengo un trabajo que tengo que no, que la mayoría está más tranquila que en casa en mi trabajo ya estoy situada ya lo tengo todo organizado y ya me dedico a eso yo con mis compañeros en plan broma a veces pues sí que se comenta y ellos dicen es que a tal hora porque yo es verdad que tengo una en mi empresa me permiten conciliar esta o sea el tema de laboral con el tema personal puedo llevar a mi niño al colegio puedo recogerlo o sea que no tengo problema en ese aspecto pero sí que es verdad que tienes que hacer toda esa serie de cosas y luego ponerte en tu puesto de trabajo y rendir como la que más muchos hombres se van a se levantan su higiene personal tal, desayunan y se van en su puesto de trabajo con lo cual se ve y yo lo veo con mis compañeras que luego comentamos y es que una mujer tiene que ser muchísimo mejor que un hombre en casi todos los aspectos para que conseguir el mismo nivel que un hombre porque tiene que superar una serie de barreras para estar al mismo nivel porque si yo me levanto a las 6 de la mañana desayuno tal tal lo que hace un hombre normalmente llevo a mi niño cojo a mi niño lo llevo al colegio que su padre también lo hace igualmente pero en mi caso es igual que el de muchas mujeres que al final tú decides porque lo quieres hacer quieres llevar a tu niño al colegio y quieres ocuparte de esas atenciones quieres comprarle sus cosas quieres estar pendiente de sus deberes luego todo ese tiempo lo tienes que sacar fuera de tu trabajo pero tú en tu trabajo tienes que rendir mil por mil igual lograr eso que estás planteando tú Ana no permitiría al hombre ver a la mujer como una igual y al verla como una igual no sentiría que es que ya no es que no es su propiedad que no puede hacer con ella lo que le da la gana y nos lleva a la pregunta inicial la cuestión de la violencia o sea cuando yo te veo a ti como una igual yo no siento que tú eres mi propiedad tengo que respetarte como tal exactamente ese es el tema yo creo que ese tema está perfectamente asumido lo que pasa que hay ciertos genes que están muy profundos y venimos de una sociedad que realmente era una sociedad machista yo no creo que sea decir cuando hablas de ese tema de la familia y todo eso decir no es que el protagonismo no lo tiene que tener la mujer lo tiene que tener la pareja la pareja la pareja la pareja tiene que asumir que la familia digamos es responsabilidad de los dos lo que ocurre es que las políticas de protección a las familias que conviene fomentarlas y digamos implantarlas en profundidad si no tenemos un problema ahora mismo con el tema de la natalidad yo creo que muchas mujeres se presenta con lo que tú has dicho el dilema de que a qué respondo a mi instinto de maternidad o respondo a mi deseo de éxito profesional pues yo creo que es un es un dilema bastante digamos difícil yo no la verdad no puedo tener condiciones de responderlo pero lo que es evidente es que sea la elección que sea hay que apoyar a esa persona y si decide tener la maternidad lo que hay que procurar es que digamos los perjuicios que tenga sobre su carrera profesional no se podemos decir que cuando estamos a unos niveles muy altos que se puede eliminar pero si lo que hay que hacer es que el Estado debe proteger esa maternidad protegerla en el sentido en todos los aspectos en el aspecto de que no suponga un perjuicio económico que no suponga un perjuicio digamos profesional y tal de eso yo compito que es difícil cuando una persona por ejemplo es directiva pues realmente las empresas lo miran con cierto recelo el tema la edad te puedes quedar embarazada son cosas que la empresa no deja no deja de pensar pero eso es lo que hay que atacar esa mentalidad esa cultura de que realmente nosotros tenemos que poder conciliar el hecho de que realmente la mujer tiene derecho a poder cumplir sus instintos maternal y su desarrollo profesional con las máximas facilidades posibles de toda la sociedad por supuesto el primero la pareja eso es lo primero el primero y que por supuesto que no existe la expresión esa yo ayudo a mi mujer a las cosas de hogar es lo primero que la ayude se trata de que comparte una cosa que es responsabilidad que le preguntan a la mujer y tú que haces trabajas no no yo soy de mar de casa yo no trabajo por favor por favor pero eso es una cuestión de lenguaje heredado heredado de que tal lo que está claro para mi es que a la mujer hay que apoyarla y que a una mujer no le tiene que gocenar un perjuicio entre comillas económico el tener un hijo entonces si yo soy una profesional en mi trabajo y decido tener un hijo la administración me tiene que ayudar para que la guardería sea por ejemplo gratis para que yo pueda tener una conciliación familiar y laboral que no lo tiene que asumir toda la empresa porque al final la empresa lógicamente le interesa más tener hombres que mujeres porque yo tengo que dar a luz y tengo que amamantar a mi niño y tengo que faltar tengo cuatro meses de bueno 16 semanas de maternidad pero eso no me hace claro a la empresa le estoy ocasionando un perjuicio y cuanto más importante sea mi trabajo más perjuicio le ocasiona la empresa entonces estamos hablando que para resolver ese problema que tenemos que tú estás planteando ahora una legislación vanguardista una legislación adaptada a los tiempos actuales quizás de repente esta legislación era cuando la mujer no mucho hace 10 años atrás o 12 años atrás pero hoy hace falta una legislación diferente claro yo apoyo lo que dice Ana pero no solo es que no debe digamos de soportar a la empresa la empresa no debería de soportar nada debería ser una cuestión de la sociedad y por lo tanto del Estado de lo que digamos en las políticas de protección porque la empresa debe de saber que cuando vaya a tener una mujer que se quede embarazada no le va a suponer una carga para ella porque realmente no es una cuestión económica si realmente hay que digamos como hacen ahora en la maternidad el permiso por maternidad que le liberan de todo le mantienen el puesto de trabajo por supuesto pero que la empresa no debería debía que no sea ninguna carga para ella si lo queremos fomentar digamos la política familiar es para eso eso sucederá cuando el gobierno los que hacen las leyes y los gobiernos determinen que la atención a tiempo de un infante es una inversión a futuro del país mientras no lo veamos así lo veamos como una carga como mientras yo vea como gobierno que lo que le pago a Ana durante n años años por cuidar a su hijo lo veo como un gasto más que como una inversión tú decías antes que que vemos a las mujeres como un objeto parece que partimos de la base de que la inmensa mayoría de los hombres ven a las mujeres como un objeto no yo parto de la base de que sea el 10 o el 5% de los hombres hoy día el que vea a las mujeres como un objeto porque sea unos lerdos o unos cazurros o no tienen más dentro entre oreja y oreja ya firmaba yo ahora que fuera 5% solamente sí madre mía bueno quitando los topicazos y quitando lo de siempre yo creo que hay hoy día hay un gran respeto del hombre hacia la mujer me quedo con lo positivo no se manifiesta no se ve no se ve perdón no quiero desviarme un poquito una cosa como que no se ve que quiere que le lleven todos los días rosa o que quiere que no se ve que yo veo que los casos de violencia de género son muy pocos y debería ser 0 perdón y luego vamos a ver el gran problema que yo veo es la integración de la mujer que la mujer tenga unos derechos consolidados que no sean una discriminación positiva yo no creo discriminación ni positiva ni negativa quiero decir llega un momento en la vida de una mujer en que como dice ella tiene que decidir o formar una familia o tener una carrera o llevar una vida laboral laboral fuera de casa bien o las dos cosas que están en su derecho si a esa mujer como has dicho tú de utopía nada si no se potencia la familia en cualquiera de sus concepciones de hoy día tampoco si no se potencia la familia la natalidad y esa señora que está en su casa que se siente como un trapo porque empieza a las 7 de la mañana a trabajar y termina a la 1 de la mañana y no tiene ni un sueldo que llega a sus 55 o 60 años y si no ha cotizado no tiene una pensión esa señora se va a sentir siempre mal 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 en su casa porque está realizando un trabajo que no le es correspondido que no le es remunerado que no está ayudando ni a su país ni a su familia ni a su nación a que sea más grande a que crezca a que ese infante no, no, está está ayudando a su país y a su nación sin remuneración sin remuneración pero tú te imaginas un país donde las amas de casa hagan una huelga por un día un desastre entonces si está haciendo por su país por eso una de las medidas que no ha tomado ningún partido y que nadie ha incidido es en cuidar en ese sentido a la mujer igual que te digo que estoy totalmente en contra de esas normas por ejemplo de la paridad que por ejemplo en las listas electorales tienen que ir dos mujeres a la fuerza a cada cinco eso es un disparate lo que pasa es que la mujer suele ser más inteligente y no se suele meter en política con todo respeto no, no, no con todo respeto entonces igual que te digo una cosa te digo otra no, no, no de las manos entonces tenemos que morir de la inteligencia puede ser puede ser que se lo hubieran arrimado en Barcelona entonces por ejemplo el 8 de marzo el manifiesto en defensa del aborto en defensa del tal se mezclan una serie de cosas que algunas veces es difícil de defender una postura es que el 8 de marzo es el día de la mujer entonces se está reivindicando muchas cosas siempre es que los manifiestos que me han pasado a mí yo por eso te digo que si quieres yo te lo paso y lo ves entonces yo creo que una medida fundamental tiene que ser esa la mujer no es el hombre jamás podremos ser iguales no podemos ser iguales una mujer a una mujer un hombre a un hombre y por eso la mujer necesita un cuidado especial el cuidado especial tiene que ser que es la que tira al mundo adelante es la que procrea con la ayuda del hombre claro pero no es un cuidado especial si, si cuidado especial en el sentido de que tú tienes que la misma oportunidad no puedes no, la misma no la misma no no, tienes que tener la misma oportunidad no, la misma no si tú decides ser madre tienes que tener la misma oportunidad en todos los aspectos y para que tú tengas la misma oportunidad tienes que tener una remuneración o una para que tú puedas hacer cosa que al hombre no le van a dar por ser padre oye, que la mujer lo único que tiene que hacer que no puede hacer el hombre es parir una vez que pare no, pero tienes que mantener un hogar tienes que mantener un núcleo familiar Que es la base de la convivencia de la familia Que si no está bien, sano, cuidado Repercute en la sociedad Es que es muy profundo el tema Entonces la mujer tiene que sentirse de verdad Que el trabajo que hace en su casa Está colaborando con su sociedad Y está trabajando Y está remunerada Y cuando una mujer por estar en su casa Trabajando, cobre Mira, 450 euros al mes, 500 euros al mes Ya de lo que empieza a salir de trabajar Claro, mira que bien Pero que pueda elegir Y luego la mujer que sea libre de hacer lo que quiera No quiero que se me confunda Y luego que sea libre de hacer lo que quiera Todas las mujeres somos amas de casa Aunque estemos trabajando Esa es la diferencia Que por supuesto Esta mirada cambiaría un poco más de error A ver, que cada una tenemos nuestro Igual que un hombre puede ser amo de casa Que no hay ningún problema Si queremos igualdad la queremos en todos los aspectos Tanto hombre que cuida el núcleo de familia como mujer Es amo de casa Pero es que no nos equivoquemos Todas las mujeres somos amas de casa Estemos trabajando fuera o no Entonces no se trata de que Bueno, que también estaría bien Que una mujer que sea ama de casa Podriera recibir una ayuda Si como estar bien Sí, por supuesto Pero lo que hay que tener en cuenta Que lo que hay que dar la oportunidad Es que a cualquier mujer Aun siendo ama de casa Puede hacer y desarrollar su vida profesional Como cualquier otro hombre Pues para eso Sí que es verdad Que necesita tener esas mismas oportunidades Y también necesita un poquito más Tener una flexibilidad Porque lógicamente cuando tú estás embarazada Tiene que ser la mujer la que esté embarazada Cuando tienes que dar a luz Tienes que dar a la mujer Es que por eso te comentaba Que cuando comentaba Carrillo Decía bueno Reconocerle un pago a la mujer Es cierto Pero en este momento Vamos a centrarnos en la realidad Económicamente Es bastante difícil Yo pienso que Se podría lograr ya un éxito importante Solamente si se legislara Para que la mujer Pudiera conciliar vida familiar Y vida laboral Una legislación Y después los pagos Vendrán más adelante Pero primero Una legislación Pero es que la legislación está Pero no se cumple No se cumple Como muchas cosas Si la legislación está He partido Del principio de la conversación Diciendo Que parto de la base Es que es una tontería Decirlo Que esta señora Es igual que yo En todo ¿Tú crees que se cumple Una legislación Que es eficaz? No se cumplen Porque no hay denuncia Vamos a ver Cuando comentaba Ana Ahora De que un reposo Postnatal Sean cuatro meses 16 semanas ¿Tú crees que eso es? ¿Tú crees que una mamá Puede dejar a un bebé Con 16 semanas En su casa E irse a trabajar Porque no hay remedio Es antinatural Entonces hay que buscar Una legislación Que no sea seis semanas Que sean dos años Vale Pero aparte de eso Y que se pueda elegir Y si no lo eliges De estarse en casa Por lo menos que le ayuda Porque a muchas mujeres Lo que les pasa Es que Aun teniendo su puesto de trabajo Deciden Dejarse el trabajo Y cuidar a su niño Porque tienen que pagar Todo lo que ganan En que le cuiden a su niño Entonces te pierdes Guardería Te pierdes Esa satisfacción De estar con tu niño Porque Y encima No le estás aportando Ningún beneficio económico A tu hogar Pues para qué trabajas Mucha gente se lo plantea En el caso de otras personas Que tenemos un puesto de trabajo Mejor Pues lógicamente Lo mantiene Con todo el sacrificio Que conlleva Y aunque te cueste De tu bolsillo Que te lo cuiden A tu niño Joaquín Los papás experimentados Yo creo que Evidentemente El hecho de que una mujer Digamos Se decida por la natalidad Es un derecho Desde luego Indudablemente De ella sola Aunque lógicamente Pues ante la antecitura De formar una pareja Con otra persona Pues es un tema Que probablemente Se tenga que hablar Entre los dos Para decir No, pues vamos a ver Porque tiene que haber Una sincronización De las dos mentalidades En el sentido Bueno, pues que Vamos a tener hijos No vamos a tener hijos Yo quiero tener hijos Otra cosa es Lo de la formación De la familia Que tú decías Juan Carlos La formación de la familia Eso sí que es una cuestión De la pareja Y otra cuestión Es que la legislación Sea más o menos Digamos Que prevea La casuística Que realmente Puede darse En una mujer En el hecho De que haya Tenido un niño O incluso En los embarazos de riesgo Y toda esa serie de cosas Yo, mi política Vamos, mi idea Es que No debe de cargar Sobre la empresa Debe de cargar Sobre la sociedad Sobre el Estado La empresa Debe, digamos No tener Digamos No contenerse A contratar a una persona A una mujer Por el hecho De que esté en un periodo fértil Y cosas así Porque no debe de preocuparle Porque Que tenga la seguridad De que no va a ser Una carga para ella Eso lo debe Soportar el Estado Sí, sí, sí Nunca se regalarán Todos los problemas Pero 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 lo que es evidente Es que vamos Vamos a empezar Por ese camino Ahora La cuestión De la formación De la familia Es evidentemente Que es una cuestión De la pareja Y responsabilidad De los dos Miembros de la pareja Eso es una cosa Que deben de asumirlo Todas las parejas Que quieran formar Una familia Evidentemente El hecho De que sea Será un derecho Será un derecho Que tendrá solamente La mujer La decisión Corresponderá Solo a ella Porque ella Es la que tiene Que soportar La carga Y probablemente Que supone eso Pero bueno Imagino que también Será una carga Retributiva Digo yo Yo por lo menos Como padre Me he sentido muy retribuido Espero que como madre Si que te sientes Como mujer Que tienes que hacer Un sobreesfuerzo Para llegar Profesionalmente Todo lo demás Es igual Porque un padre Debe ocuparse Igual de sus niños Pero profesionalmente Tienes que hacer Un esfuerzo Mucho más grande Que lo puede hacer Un hombre Y a eso Que debemos de evitar En parte Ese esfuerzo Es porque Tú has dicho Bueno yo que Cuando llego A esto El marido Se va No, no, no Yo he dicho No se trata de mi caso Yo estoy encima De la mesa El caso De la mayoría De las personas De las mujeres Y aunque creamos Y digamos Que hay esa O supuestamente Hay esa igualdad No la hay No la hay Pero yo creo que Si la va abriendo Porque Vamos a ver Juan Carlos No somos Idénticos Somos hombres y mujeres Con todo lo que enriquece Eso en la sociedad Pero lógicamente Tenemos que tener Los mismos derechos Somos hombres y mujeres Con necesidades Individuales Pero tenemos que buscar Una legislación Que permita que cada quien En su rol Pueda desempeñar Esas necesidades Que en este caso No se está cumpliendo Tú desempeñas tu labor Porque eres un hombre Pero las mujeres Desgraciadamente No pueden satisfacer Esas necesidades Porque tienen otras obligaciones Impuestas por la sociedad Que le impiden hacerlas Y eso es lo que decía yo Al principio Buscar una legislación Que se adecua A la realidad actual Para que la mujer Deje de ser Sea un individuo Y deje de ser Un objeto de propiedad Del hombre Que es lo que sucedía Es que No es lo mismo Cuando esa tesitura Se le da a una persona De una cualificación Más baja En la escala laboral Que cuando se trata De una persona Se trata evidentemente A una directiva A un director De una sucursal De un banco O un funcionario De alta Pues lógicamente Siempre A los funcionarios Menos Pero en la empresa privada Se puede dar Más importante Eso realmente Va a ser difícil Digamos De que pueda ser tan claro Como decir No, no Esto no te va a perjudicar En absoluto Yo lo veo No sé A distancia Pero quizás Ahora lo que es evidente Es que una persona Digamos De una escala laboral Más inferior Porque realmente Ella Se ha incluso Hasta un incentivo El tener Esos hijos ¿Qué le ocurre A un señor Que está ocupando Un puesto burocrático Un juez Un militar De alta graduación Un quirófano De prestigio Un médico De prestigio ¿Qué le ocurre A ese señor? ¿Cuándo porta Por su casa? ¿Cuándo lleva A sus hijos? ¿A ese señor O a esa señora? Seguramente Seguramente Y estamos hablando De que a esa señora También le ocurre lo mismo Seguramente Esa persona Entonces Juan Carlos Segura Esa persona Antepone más Su profesión Y lo que esto Le repercute No es que la te ponga Es que tú tienes Un trabajo Que tienes que cumplir Y tienes que sacrificar No ver a la familia O no ver a tu hijo Llegar a tu casa A las 11 de la noche Los casos personales Siempre son No, no son personales Eso le ocurre A cualquier persona Que trabaje Si la mujer trabaja Le ocurre lo mismo Claro Exactamente Normalmente Es que hablemos De discriminación Que le permitirá Digamos Que la mujer Tenga De su pareja Tenga La competición Dentro de la empresa Por escalar Dentro de la empresa O por ser más Dentro de la empresa Que es lo que creo Que estás refiriéndote Se da tanto Entre hombres Como entre mujeres Si, si Claro Y en este momento Entonces yo Como Lo que pasa es que el hombre Tiene la libertad De poder aspirar a eso Porque tiene tiempo para hacerlo La mujer no tiene tiempo La mujer no tiene tiempo para hacerlo La mujer no tiene tiempo para hacerlo Puede haber interrumpido Exactamente Exactamente Desarrollo De la escala Digamos De la apreciación profesional Por el hecho De que en un momento determinado Quiera Quieras Digamos Ser madre Eso es una realidad Es que eso le va a perjudicar Ahora Lo que tenemos que hacer Por lo menos Es tratar de Lo que esté en nuestra mano Tratar de conseguirlo Vamos a ver Un corte comercial Y me quisiera quedar con esto De que la mujer Tiene que luchar Y se tienen que crear leyes Para que la mujer Deja de ser vista Como objeto En muchos En la mayoría No en la mayoría En un alto porcentaje de hombres Para que no suceda Lo que pasó Recientemente en Guadix Tenemos que luchar por eso Juan Carlos Al regreso del corte Quisiera un comentario De ustedes Sobre La noticia De esta semana La niña De 11 años Que dio a luz Se quedó en cinta De su hermano De 13 años Eso no sería noticia Que lo es Si no fuera Acompañada de otra Una adolescente De 16 años Se pone de parto En su casa A finales del año pasado La Guardia Civil Inició Una investigación A raíz de un embarazo De un adolescente De 12 años De acuerdo a los datos Recabados Por la consejería 62 chicas Con menos de 15 años Quedaron en cinta En el 2016 Estamos hablando de Murcia Detenido en la alcantarilla Por enviar a menores Imágenes sexuales Por whatsapp Un hombre De 40 y pico años 38 años Que le enviaba Imágenes por whatsapp A las hijas De los amigos Niñas de 14 De 13 años Al regreso del corte Hice una reflexión De ustedes sobre eso Regresamos en unos minutos Queridos amigos Queridos amigos Retomamos la última parte De la tertulia Con nuestros invitados Le comentaba Antes del corte La noticia Que salió en la prensa Ahora De una niña Una bebé Que quedó embarazada De su hermano Una tragedia Pero es que Uno entiende Que puede ser un caso puntual Una familia boliviana Que no pasó por ser boliviana Pero digo Simplemente como la señal Pero llamaba la atención Que junto a su noticia Había de otro Una muchacha De 16 años Embarazada Y las cifras Que daba la policía Son alarmantes ¿Qué creen ustedes Que está fallando En la sociedad Para que este tipo De cosas sucedan? Pues desde mi punto de vista Lo que es Primero Digamos ¿Cómo se dan El ambiente Para que se produzca Esos casos? Lo que es evidente Es que Esos dos niños Han estado Solo Mucho tiempo Han tenido acceso A ciertas Digamos Comunicaciones Que no son adecuadas A su madurez Intelectual Toda esa serie de cosas Realmente Yo digo Bueno Evidentemente Los trabajadores Inmigrantes Tienen horarios De trabajo Que realmente son De semiesclavitud Ese es un problema Y Esto es lo que hablábamos Antes Lo que es evidente Es que Si realmente Esa madre Podría estar más presente Porque aquí Lo que se da Es que los niños Salen del colegio Por la mediodía Y se van a su casa Y tienen que tener La diabe de su casa Porque los dos Están trabajando Porque como lo necesitan Para poder vivir Pues están trabajando Y están solos Y realmente Pues pueden tener acceso A la información Que les dé la gana Porque hoy día Afortunadamente Pues tienen Saben manejar Las redes sociales Los medios de comunicación Internet Todo Entonces realmente Aquí Ahí está El fallo Que puede paliar Que no creo que lo resuelva todo Pero puede paliar El hecho De que primero Vayamos contra la política De explotación Con esos horarios Que yo creo Que en muchos casos Son ilegales Y de salarios Que tienen bajos Que tienen que Le obligan a las personas A hacer horarios tan grandes Para poder tener Un mínimo De subsistencia Yo creo que Ahí puede estar Un poco Digamos La raíz del problema Es que evidentemente Unos niños Que tienen esas edades De los que habla el periódico No deberían estar Solos en su casa No deberían estar Aparte del peligro Para un accidente Supervisados Venía también a la prensa Viene también a la prensa Y dice En España Además de la mitad De los jóvenes En 2018 Serán móvil first Es decir Consumirán Entre el 90 Y el 100% De su tiempo En redes De la pantalla Móvil Del ordenador Tendrán acceso A cualquier cosa Si un niño No tiene la supervisión De los padres Que era un problema Que comentaba Una vez entrevisté Al padre Pedro De aquí De las tres Ave Marías Y él decía Que aquí en Totana Una cosa que le alarmaba A él profundamente Y me lo decía Hace dos años posiblemente Era la cantidad De niños llave que había Niños que llegaban A su casa del colegio Buscaban la llave Debajo de la puerta Abrían la puerta Y se quedaban Todo el día Solos Que el padre llegaba En la noche Cuando llegaba Llegaba cansado Eso es lo que conduce A tragedias como estas Y añadimos a eso La diferencia De formación Que tienen Los padres Respecto De los niños Los niños Tienen más formación Más Digamos Más conocimiento Del tema De las nuevas Fuentes de información Y los padres Están un poco A veces Un poco Ciegos Desconocidos De esos temas Porque los padres Que tienen cierta cultura Lógicamente Pueden controlar El ordenador Pueden controlar La tele Pero es que hoy Cualquier móvil Es un ordenador Tú le puedes quitar A tu hijo El móvil O el ordenador Pero se va con el vecino Que tiene un móvil Más sofisticado Que el tuyo Tenemos aparte La imbecilidad A los padres Porque es una imbecilidad De brindarle a nuestros hijos Móviles de otra generación Cuando nosotros tenemos Este Este tenemos Lo que sí puede hacer el padre Es cogerle de vez en cuando Al hijo Y ver Qué es lo que A qué ha cedido El hijo Eso también Si tuviera la formación suficiente Para saber Cómo se pueden revisar O cómo se pueden limitar Los accesos Para mí Es más bien Un problema de educación Y volvemos a lo mismo Porque Independientemente Que se tenga acceso A cualquier información A través de todo lo digital Cuando una persona Está bien educada Está bien formada Tiene su Sus bases Sólidas Pues independientemente De que la información Que le llegue Y creo que sabe Mejor manejarla Nosotros cuando éramos pequeños No teníamos tanta Bueno No teníamos esa información digital Pero sí que te llegaban Muchas cosas Por otros compañeros Por otros amigos Aunque fuésemos pequeños También habría casos Y casos Pero en mi caso Por ejemplo Haber tenido una educación Una base Unos principios Muy arraigados Muy fuertes Eso te hace Que tú crezcas Con una solidez Y con unas ideas Muy claras Antes había Mucho más temor Por ejemplo Con el tema de las drogas Con los niños Tu mamá estaba en tu casa Sí Mi madre era trabajadora Pero trabajaba en casa Pero bueno Aparte de ser ama de casa Sí, sí, sí La diferencia Estaba pendiente de ti Sí, sí Pero bueno Es lo que estamos hablando Cuando decimos O vemos un problema De este tipo Pensamos en la mamá Pero es que hay que pensar En la mamá Y en el papá Hoy también El problema que hay Es que hay muchas familias Desestructuradas Las parejas Están separadas Los niños están mucho tiempo solos Porque no están con la madre O porque no están con el padre Porque podrían estar con uno de los dos No siempre tiene por qué ser con la madre ¿No? Si estamos hablando De que Ahora, eso sí que es verdad Que al estar tanto tiempo solos Normalmente pasan ¿Cómo es eso? En familias que están Que tienen una educación Inferior Inferior Muy básica Que no se le transmiten Esos principios a los niños Y claro La verdad es que llama la atención Y bueno A mí personalmente Me pone Es alarmante Porque yo leí la noticia Y me metí a la página del medio Aparecían cuatro noticias Llegadas Con las mismas características Y eso es preocupante Y esto es preocupante Y deja de ser preocupante Y sigue siendo un problema Cuando te acostumbras A verlo en la prensa Que pasó con la violencia de género La violencia de género Al principio Había un muerto Y uff Titular de primera página Ahora Ya pasa en la última página En el medio Y ya pasa Y aquí con esto Puede llegar a su toda la realidad Pero de todas maneras Aparte de todo Porque claro Un embarazo es un momento En ese momento Puede ser que no esté el padre o la madre O no esté nadie con esos niños Para ver qué están haciendo Pero lo que sí es Es muy de extrañar Que en nueve meses Un padre ni una madre Se den cuenta De que su hija está embarazada Es muy llamativo Y que se vayan a un centro médico Pensando que tiene cualquier enfermedad Y de al uso de un bebé Eso de verdad es Tremendamente alarmante Es una tragedia Esto es una tragedia Esto es totalmente De acuerdo Una tragedia total Y tenemos que revisarla Porque de verdad Que Aparte tú ves en la televisión Ustedes no sé si compartirán conmigo Yo veo anuncios en la televisión Donde veo que a los niños De 7 o 8 años Los tratan como ya Niñas O sea como señoritas Y muchachos Ya con esas miradas sensuales Con esos movimientos de cadera Y tienen niñas De 7 o 8 años ¿Qué le estás queriendo demostrar con eso? ¿A dónde quieres conducir a esos niños? Es que no hemos hablado de valores Que también hay otra cuestión En otro programa Será jueguito No tenemos tiempo Porque quiero terminar con Carlos Y meterme luego con Yo viene el tema a lo mismo No No hay política En defensa de la familia No hay política clara En defensa de la familia Que van originando Yo tampoco me quiero parar En un caso puntual Porque no se puede analizar entonces El contexto a nivel general No hay política En defensa de la familia Porque No se puede educar Si no estás en casa No puede educar Si no estás en casa Y No alcanza a entender O nunca alcanza a entender Cómo Gente más de izquierda O gente con planteamiento Que parece más social Y más reivindicativo No llega a entender Que cuando se empieza a incluir A la mujer En el mercado laboral Dentro de los sistemas capitalistas Lo que buscan es Meter otra persona Que consuma Otra persona Que se compre su coche Otra persona Que aspire Escudándose en los derechos Que esa persona También quiera tener Sus bienes Quiera tener su vehículo Quiera tener sus cosas ¿No? Me parece muy correcto Pero Aquí Y Joaquín es mayor Es menos joven Y estará conmigo Creo yo En el tema De la ley del péndulo La ley del péndulo Nos lleva De un sistema dictatorial O un sistema Con más represión O con más censura En este sentido De lo sexual De Pero bueno También existía También había casos Siempre había casos Raros en la sociedad ¿No? Pero La pregunta del mío es ¿Por qué En este En este querido sistema democrático Hay chicos con 14 y 15 años Que son más machistas Que personas con 50 ¿Por qué no se reduce Ese Ese machismo? Pues porque Es que la sociedad De No la sociedad Sino El de 40 o 50 años Aquí Yo no veo Políticas encaminadas Otra vez Insisto A la defensa de la familia Del núcleo familiar Potenciar la natalidad Potenciar la defensa De la mujer Y los derechos de la mujer Como se deben de potenciar La mujer para mí No tiene más o menos derechos Porque tenga derecho A abortar en todos los supuestos Porque ella quiera Por ejemplo Porque a lo mejor Hay una mujer que puede abortar Porque se ve la dificultad De decir Elijo entre carrera y tal O tener un hijo Bien Entonces Vuelvo a lo mismo En los medios de comunicación Te potencian lo que quieres En los medios de comunicación Llevamos una semana O diez días Es terrible El telediario En la primera cadena Con casos de violencia de género Con asesinatos Con violaciones Con un Quieren conciencia Pero es que llega un momento Es que nos van a vacunar Nos van a vacunar Hablamos de legislación Pero no hablamos Y hablamos de educación Y no hablamos de valores Porque es que realmente Yo creo que La mayor dosis De solución Puede venir Por ese camino Hemos dejado Del camino Muchos valores La sociedad Deja mucho Y no Ya digo Religiosos Digo valores Que pueden ser realmente Para una persona Completamente No creyente Porque son valores Y contra la naturaleza Son universales La soledad Ya el respeto De una serie de cuestiones Que no es una cuestión Lo que pasa es que tú tienes Y comparto contigo Joaquín Pero por ejemplo En cuanto a A lo que comentaba Ahora Lo que comentaba Juan Carlos Que decía que la mujer Erró en la casa Para Sí, pero a veces No es tanto la cantidad Es la calidad No entiendo A veces Cuando le asignabas El papel de la mujer En el cuidado de los hijos En la casa Que los hijos Pasan lo que pasa Porque a veces Están solos Están sin Te entendí eso Yo no asigno El papel de De la mujer A nada Válgame Dios Yo digo Yo lo que digo Es que se va contra la dura Cuando en lugar de potenciar Unas políticas sociales Donde la mujer Vuelve al principio Donde la mujer Que no es el hombre Y jamás vamos a ser lo mismo Llega un momento en su vida En que tiene que decidir O formo una familia Y me decido a tener hijos O como mujer Quiero emprender un negocio Una carrera Y quiero desarrollarme empresarialmente Quiero ¿Puede Eso derivar legítimamente A ambas cosas? No Porque la mujer Que se queda en su casa Y no tiene una retribución Y no se desarrolla Psicológicamente En el sentido De que no ve Que su trabajo Produce A nivel familiar Pero a nivel de ella No tiene una remuneración económica Aparte de que esa señora Esa mujer Se hará mayor No habrá cotizado Y no tendrá derecho Ni una remuneración Vamos a legislar Bien De esos 20 Desde el momento Que esa mujer Toma en su vida Tiene que decidir el camino Que el hombre no decide El hombre se saca una carrera Se hace lo que sea Y ya directamente Se va a buscar trabajo Lo tiene cómodo De hecho Vamos a legislar nuevamente Te digo Que el hombre no puede dar a luz La mujer La mujer tiene que tomar la decisión Porque creo que habrá que bloquear La raza humana tiene que seguir No Bien En esa etapa de su vida Donde ocurren todos estos temas Más de una familia Desestructurada Más de una familia Que abandona a su hijo Porque la mujer tiene que trabajar Por el mercado laboral Porque parece ser que Aparte que es que aquí O se ganan más de 2.500 euros mensuales ya O es que no puede vivir Es como nos han puesto el sistema Es lo que nos está imponiendo Está El sistema está obligando A que Tengamos que ir todos a trabajar Que estamos mal Habrá que ir bien Pero me interesa Porque esto de la familia Y de la legislación Y de los críos Es cierto es que tenemos este problema De esta niña Y lo tocaremos seguramente En otras oportunidades Pero me quedan pocos minutos Me quedan pocos minutos No quisiera irme de aquí Aprovechando que está Una miembro de Ciudadanos Un ex de Ciudadanos Y un ex de Ciudadanos Hablar de Ciudadanos ¿Qué le está pasando a Ciudadanos? Que está Que está Como dicen por ahí Con un cohete ¿Quién se lo dio el cohete? ¿Es la popularidad? ¿La buena gestión Que está haciendo Arrimadas? ¿La buena gestión Que está haciendo Albert Rivera? ¿O el apoyo Que está teniendo Por parte de Rajoy Por parte de Podemos Por parte de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que Todos están empujando un poquito Todos están empujando un poquito Pero bueno Yo principalmente creo Que hoy por hoy En España El partido Que más sentido común Tiene Ciudadanos Aquí tengo a dos excompañeros Que bueno En un momento determinado Nos unieron muchas cosas Porque hemos compartido mesa Muchas veces Y nos han unido Muchas cosas Que sigue manteniendo Ciudadanos Y bueno Ahora actualmente Nos critican Pero bueno Es normal ¿No? Entre comillas Es como cuando Una pareja se separa Y cuando Dejan de convivir Ya uno era malo malísimo Y mientras que han estado juntos Estaba todo muy bien ¿No? En fin Yo principalmente Creo que eso Se está haciendo un trabajo Muy bueno A nivel de todas En todas las regiones Ayuntamientos Sigue, sigue No, no me pasa nada Dime Perdón No, no, termina Termina la idea No, que estamos haciendo Bueno, se está haciendo Con los compañeros Un trabajo muy bueno A nivel de todo El ayuntamiento Y comunidad Que nos estamos representados Y eso pues claro La gente lo ve Entonces Es normal Que vayamos En auge Ese incremento Que se ve En España Yo disiento De ese aspecto Ahora Oye Que coste Primero voy a aclarar Un asunto Es que yo A mí Yo no tengo incompatibilidad Ideológica con Ciudadanos Yo lo que tengo Es que considero Estar en un sitio Donde no hay democracia interna Pues realmente No entiendo Que no me llena A lo mejor resulta Que es que realmente Los partidos Pues no lo tienen ninguno No es posible gobernarlos Si no es con cierta Digamos Manejo de hilos Y mucha Marioneta Y sin querer ofender Bueno Yo lo que quiero decir Que aquí El mérito En este momento De Ciudadanos Aparte de que realmente Pues sí Los ciudadanos Los ciudadanos El pueblo No No percibe Con tanta claridad O con tanta Digamos Retribución El hecho Que es lo que está haciendo Ciudadanos Lo que está claro Es que yo Para mí El éxito De Ciudadanos Está En lo que está haciendo El PP En el fracaso Del PP En el sentido De que De que no sabe A qué palo tirarle Porque él Quiere ganar votos Por la izquierda Y ganar votos Por la derecha Eso que lo digas De un gallego Como Rajoy Es dificilísimo Pero tengo que aceptar Que es cierto Bueno Que un gallego Los gallegos Súper responden Una pregunta Con otra pregunta Aparte de coger Votos por la derecha Entre comillas O por la parte del PP También estamos cogiendo votos O afiliados O gente que está Con nosotros Por parte Del PSOE O de otra Del PP La encuesta Que cogen votos Del PP Un 15% Del PSOE Un 5% De Unidos Un 5% De la Ascensión Un 10% Y de nuevos votantes Un 12% Captan votos De toda la gente Claro La captan Pero no por méritos propios De personas que te digas Sino por deméritos De nosotros Porque los otros Lo están haciendo tan fatal Que realmente Dice Ana que Que es un partido Con sentido común Mira No es ningún partido Con sentido común Los partidos Se pueden regir por dentro Con manos de hierro Si quieres A mi me es igual Como se rija El partido por dentro El hecho es que Cuando llega el momento De presentar esas listas La sociedad civil No tiene participación En esas listas Ese es el problema Que hay El Ajo de Ciudadanos Pues el Ajo de Ciudadanos Viene derivado Y luego el partido político Ya te digo Manos militares Y como la asociación del Barça El que no le gustan Los estatutos Puertas Ahora la lista Ahora la lista es otra cosa Y el representante Que quiera entrar Es otra cosa Ahora mismo Las listas son cerradas Bloqueadas Las impone el partido Lo que crea Y nosotros hemos tenido La experiencia Muchos conflictos Y muchas discusiones En el sentido De que no están regulados Y entonces empiezan Todos los problemas Vamos a ver El Ciudadanos No está haciendo nada Para crecer Lo que pasa es que Cuando nosotros Iniciamos en Ciudadanos Más de uno Yo entiendo Que yo entiendo Y que no se lo toma mal Que ella está en el partido Y tiene que defender el partido Perfecto Yo no estoy en el partido Y tengo que defender el partido Yo entré en el partido Nunca está ningún partido político Tú lo sabes Tú conoces Toda la historia Porque yo entré en Ciudadanos Porque me convenció Me gustó su ideología Hay cosas que te pueden gustar Más o menos Pero lógicamente Hay que llevar un orden Eso está claro Te lo decía por el hecho De que Que ha trabajado Ciudadanos Para alcanzar ese agujer Nada Nada Lo que pasa es que El recambio O lo que Ciudadanos Hubiese obtenido Ciudadanos Habría obtenido Cuatro veces Más poder Del que tiene Si hubiese hecho Desde el principio Lo que tenía que haber hecho Lo que decía de hacer Pero no lo hizo En cuanto que empezó A tocar Poder Se subió a la moto Y fue un partido más Ahora Es sencillamente Se está demostrando Que Ciudadanos Va a ser Todas las personas Que votan Y centro-derecha Si tiene un cierto Mensaje social Pero no Un cierto mensaje social Pero en el fondo Libera ha demostrado Solo un partido De derecha Más que de izquierda Que no es malo Que no es malo Pero que sé Que es lo que hay Va a retar mucho voto Del Partido Popular Porque la gente Que vota El Partido Popular Lo que no va a hacer En la vida Va a ser votar Ni al PSOE Ni a Izquierda Unida Ni a Podemos Bien Entonces como en el partido Como en la derecha No había otra cosa No hay otra cosa Ya procuró el Partido Popular Tener su derecha Bien agarrada Todo lo que surgiera Se lo cargaba Él mismo ¿Eh? Ejemplo Vox Lo han fusilado al amanecer Casi con un diputado Que iba a sacar Casi no existe Pues Ciudadanos Está recogiendo Ese voto de la derecha Pero no por mérito propio Sino que dentro Del juego político Pues bueno Puede ser Puede ser Que Puede ser No Yo siempre lo he dicho Ciudadanos Yo siempre me he entendido Que donde podemos Iba a estrellarse Tardo temprano Ciudadanos Y digo las cosas como son Como aproveche bien el juego Manda al PSOE Manda al PP A los grupos mixtos ¿Eh? Se lo carga Tú comentas ahora De que Ciudadanos Está agarrando Los votos del PSOE El descontento generalizado De la gente de derecha O sea Sin que esté haciendo méritos para ello No, no Te pregunto una cosa Algo tiene que hacer Para que la gente Prefiera irse A Ciudadanos Y no a la abstención No, que dentro del sistema Que tenemos La gente te insisto De derecha O pensamiento más de derecha Centro izquierda Izquierda moderada ¿Eh? Lo que tiene No le gusta Y se está decantando Por Ciudadanos Ciudadanos Ha aprovechado también El tirón Ha sido el inductor De provocar las elecciones En Cataluña Cuando ese no creo yo Que era el camino Para acabar con el proceso Ha tenido un aumento De votos en Cataluña Y un tirón a nivel nacional Ana, que me queda un poco tiempo Ana y Joaquín Aunque insistan En que Ciudadanos No está haciendo nada La gente Al final El votante Es inteligente Puede haber gente Que no conozca la política Pero hoy por hoy Nos la hacen Todos los días Y nos la meten Por la comida Por la cena Entonces al final Las personas Nos hacemos entendidas Un poquito ¿No? Y sí que es verdad Que la gente Lo único que quiere Es vivir mejor Entonces cuando A ti te ofrecen Una serie de oportunidades Pues ya no se trata Ni de izquierda Ni de derecha Ni de centro Sino simplemente Que te den Esa O sea que te pongan En la mano Esa legislación Esa forma Esa manera de gobernar Para que tu vida Tu día a día Sea mejor Y eso es lo que está haciendo Ciudadanos Intentando En lo que puede Lógicamente No tiene la varita mágica Se está bien En las encuestas Claro Si al final Se traducirá en votos Pero en las encuestas Se está bien Y los aforrados Que van a desaparecer ¿Dónde están? Pues desaparecerán Juan Carlos Es que no se puede hacer Toda una varita mágica Deje Joaquín Vamos a ver Yo voy a explicar Mi Digamos Mi baja En el ciudadano No es que yo Pretenda que mi ejemplo Pueda ser universal Pero yo voy a explicarlo Porque creo Que puede tener Cierta ilustración Yo me encontré Oyendo Al propio Rivera Decir Que la mejor expresión De De la democracia Nos ha acercado Cuando Creábamos El circuit La circunscripción Unipersonal Eso lo dijo Con su boquita Se pone A gobernar El ciudadano Aquí en Murcia Se pone Digamos O por lo menos Con capacidad Para imponer Ciertas cuestiones Y lo primero que hacen Es reformar La estructura De las cinco circunscripciones Que había en Murcia Para crear una circunscripción única O sea En vez de ir En la dirección En que ellos decían Que se debía de ir Van en dirección contraria Y después Perdón Y después Y después Era común En nuestras Digamos En nuestras reuniones Que teníamos Cuando teníamos De deudanos Que decían Estabas en la reunión Y te decían No, ha sido nombrado Coordinador Total Ha sido nombrado Total Y le digo Bueno, entonces yo A mí me han pedido Yo no te digo Que vaya Yo tengo un voto Yo no tengo nada más que uno Pero Por lo menos Que me digan Que es lo que Yo veía Que se formaba Seguíamos con los vicios Que tenían Las cosas Venían de arriba Para abajo A lo mejor Quizá Pienso que No hay otra forma De dirigir O de formar O de arrancar Un partido Si no es esa forma No lo sé Pero lo que se ve Es que eso No es democracia interna Y de lo que sí estoy seguro Es que muchas de las cosas Que ocurrieron Aquí en Totana Aquí en Totana Con la colección De alcaldes Que hemos tenido Si hubiera habido De comocacia interna Esos señores Que estuvieron de alcaldes No hubieran estado Me quedan Nada Un segundo y medio Te voy A Ana Y Juan Carlos 20 segundos A cada uno Porque se me acaban A ver Lo que Estás diciendo Joaquín Con el tema De que Ciudadanos Ha cambiado La perspectiva Para mí no es así Lo que pasa Que sí que es verdad Que al abrir las manos Y que cualquier persona Pudiera entrar dentro del partido Tú lo sabes Y todos lo sabemos Pues claro Mucha gente Ha vio oportunista Que ha querido Coger un medio de vida A través de esta formación Que iba Viento en popa Y eso se ha tenido Que frenar un poquito Porque mucha gente Pretende vivir de Y aquí lo que se trata Es de Ayudar lo que se pueda Para Para Exactamente Juan Carlos Bueno vamos Dices que el votante Es inteligente Bueno el que vota Habrá de todo Ahora va tonto Y listo Yo no voy a decir Yo no voy por ahí ya Ni voy a A lanzar esos esloganes Insisto Un partido Se puede regir Con mano de hierro Lo que dice Incluso El maestre De que Imponen a uno O ponen a otro Bueno organizaciones Internas El problema viene Cuando La organización del partido Se involucra también En la lista De los representantes públicos ¿Vale? Entonces ahí es donde viene La total colisión Ciudadanos Ciudadanos es un partido más Va a pillar poder Y a seguir en la onda Y punto pelota Solo quiero decir una cosa Pero brevemente Me hubiese gustado Que sacársemos del tema De Ciudadanos Tosdana En Tosdana Te digo una cosa Porque ya que no ha podido Sentar aquí junto Habrá más de una oportunidad Y que compartirás Con Juan Carlos Y con otros tertulianos También Te doy la bienvenida Al grupo Y de aquí al 19 Tenemos mucho 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 de que hablar Y de aquí a que hablar Lo importante Es que te has sentido Como en tu casa Esta es tu casa Sí, muchísimas gracias Juan Carlos Muchísimas gracias Por asistir Ana Muchísimas gracias Y Joaquín Muchísimas gracias Y ustedes Queridos amigos Espero que lo conversado Por nuestros invitados Haya sido de su interés Y los espero La próxima semana Adiós mediante A esta misma hora Hasta tanto Buenas tardes Y muchas gracias Y no me voy sin decirle Consuman productos del pozo Que son nuestros